Música Yo entré en el Ministerio Público Con un cargo ejecutivo Era mensajero interno Del Juzgado de Paz de la Tercera Circuncrición Del Distrito Nacional Bueno, mis padres Eran agricultores En el caso de mi madre Murió cuando yo tenía 13 años Y mi papá, toda su familia Pues se dedicaba a la agricultura Una infancia de luchas Una infancia Donde el amor de Dios Era y ha sido siempre Quien ha gobernado la familia Independientemente de Todas las precariedades Económicas Si lo pudiéramos decir de alguna manera Mi infancia fue llena de amor Mire que soñaba con ser abogado Aunque era un sueño quimérico Porque ser el nieto de un agricultor El hijo de un agricultor Posiblemente eso era lo que me tocaría ser De hecho para estudiar fue bastante difícil Puesto que no solamente el trayecto Que tenía que caminar Para poder hacer el bachillerato Sino porque aunque quisiera Mi padre no tenía los recursos económicos Suficientes Como para que pudiera ir Como cualquier niño normal a la escuela Toda mi vida ha sido De puro trabajo En mi pueblo natal Mi primer trabajo fue ser limpia botas Yo limpiaba botas Mi madre no quería en principio Porque ella entendía que un niño no podía trabajar Sin embargo mi papá le dijo que no Que si yo quería avanzar Podías hacerlo Eso me flojó Me fue preparando Y luego mis hijos Querían también ser limpia botas como yo Pero yo siempre quise llevarle la ventaja Entonces me hice Zapatero en principio Ya no solo Limpiaba los zapatos Sino que también Los reparabas Vine de allá de San José de Ocoa A vivir en casa de mi tío Donde él dormía en el piso Algo De lo que no me avergüenzo Pero agradezco a Dios Que me ha dado la oportunidad De seguir Escalando Ahora mismo La institución del Ministerio Público Está en su mejor momento Y para muestra Está el concurso que acaba de finalizar Del que gracias a Dios Hemos salido electo Ahora todo se hace de manera institucional Se toma en cuenta El logro de cada miembro De cada miembro del Ministerio Público Que de alguna u otra manera Ha hecho aportes valiosos Veo la institución En su mejor momento Creo que el Ministerio Público Va hacia la meta De tenerlo de manera definitiva Como manda la ley Quiero decirle a cada joven Que me está mirando Que va a ver esta entrevista Que no permita que nadie Te robe tu sueño Porque si yo pude Tú también Puedes El Ministerio Público Es una oportunidad Para servirle al país Gracias